En una ceremonia realizada el 19 de abril de 2023 en la Facultad de Filosofía y Humanidades, se conmemoraron siete años de la partida de la profesora, poeta y activista Mara Rita. Junto a su madre, Laura Oñate, organizaciones estudiantiles, profesoras, profesores, la comunidad y autoridades universitarias destacaron su legado de resistencia. Dentro de la Universidad de Chile, Mara Rita contribuyó a la creación de espacios para la diversidad y la visibilización de las personas trans, como el preuniversitario que hoy lleva su nombre, participando activamente en actividades de difusión donde compartió sus conocimientos y experiencias. El profesor Raúl Villarroel, decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades, relevó a Mara Rita como una de nuestras estudiantes ejemplares, quien nos ha dado una luz para poder seguir caminando en función del resguardo de los derechos y la superación de brechas y discriminaciones. Por su parte, Andy Coe, encargada de vinculación con estudiantes y organizaciones LGBTIQ+, de la Oficina de Equidad e Inclusión, reflexionó sobre el legado de Mara Rita, el cual crea imperceptiblemente un clima de armonía entre quienes estamos hoy honrando su memoria. La conmemoración contó con las intervenciones artísticas de la profesora Ana María Baeza y del poeta Bruno Chimiano. Al finalizar, Gabriela Centeno, estudiante y activista trans, entregó una carta a Mara Rita en la que dio cuenta de los vínculos de su figura con los estudiantes actuales. El reconocimiento de su nombre, Mara Rita, ha dado paso a iniciativas como la impulsada por Tibercinap, instancia que promovió el instructivo para uso de nombre social y respeto de la identidad de género en la Universidad de Chile. La de Mara Rita es la historia de un corazón enorme, de una persona que a pesar de las dificultades nunca perdió su vocación de profesora para entregar lo que muchas veces a ella y sin dudas a muchas personas de las disidencias les faltó apoyo, comprensión y amor.